Vibración de pasión Tiene saltarín como trompo que gira sin fin Es mi corazón apasionado de apasón Que gira su canción al son de la ilusión Corazón, juguetón, espiral, música Danzarín trompo mareado de girar y tras el amor Tiene vocación de guayabos en floración Que gira su canción al son de la ilusión Girar, girar, tras el amor Como el cantar del probado Poder tornar a la niñez Que la asunción apeliz de acá Mi vida fue siempre rodar Igual que aquel trompo arazán Corazón, juguetón, espiral, música Danzarín trompo mareado de girar y tras el amor Tiene vocación de guayabos en floración Que gira su canción al son de la ilusión Girar, 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 tras el amor Como el cantar del probado Poder tornar a la niñez Que la asunción apeliz de acá Mi vida fue siempre rodar Igual que aquel trompo arazán Igual que aquel trompo arazán Igual que aquel Trompo arazán Trompo arazán Con tu botella retornable Coca-Cola Magia de verdad ¿Qué tal gente? En Baeyshapa Baeyshapa Nueva Italia Llegamos a esta hermosa ciudad Para mostrarles todo lo que tienen Por supuesto compartir con ustedes Arroba Baeyshapa PY Nos encontrás en todas las redes sociales Y en nuestro canal de YouTube Hay gente que me dice Bicho, vos sabés que no pude ver el programa del domingo Ingresar a nuestro canal de YouTube Ahí están todos los programas Desde la primera temporada Hasta esta que no sé qué temporada es Ni qué año es Pero estamos hace mucho tiempo Más de 100 ciudades Recorrida en el Paraguay Y vamos Por muchísimo más Llegamos a la iglesia De Nueva Italia Buen día Buen día ¿Cómo andamos? Bien, bien Si te presentaba Y para la gente te iba a poner Ante el micrófono Sí A ver que un ratito Vamos a micrófonear acá Ahí Ahí ya está ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien Tu nombre Karina Ramírez Karina Ramírez Que soy acá de la Esta iglesia, parroquia 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 Sí, sí Me llamo Karina Ramírez Soy la secretaria parroquial Gracias por recibirnos Karina A ustedes por venir a visitar nuestra parroquia Tenemos ya dos placas En el ingreso de la parroquia Esta placa Corresponde al año 1983 Esta Y la otra placa También del 83 Los que colaboraron Karina Esta parroquia ¿Cuántos años tiene? En realidad en 1960 En 1960 fue la fundación Un 15 de mayo 15 de mayo de 1960 Es la fundación de la ciudad de Nueva Italia En 1958 empezaron a construir los peligreses Venían de diferentes lugares ¿En la fundación de la iglesia? ¿De la parroquia o de la ciudad? El 15 de mayo de la parroquia De la parroquia De la parroquia 1960 Sí 1960 Sí, sí Bueno, queremos conocer un poquitito de esta parroquia Que nos cuentes todo sobre su historia Sí, nuestro santo patrono es San Isidro Labrador Ok Y es patrono de los agricultores En realidad vinieron Como en la fundación de Nueva Italia parece Colonizadores de diferentes lugares De diferentes países Sí Vinieron y se quedaron aquí en Nueva Italia Y gracias a ellos Se pudo levantar también la ciudad de Nueva Italia Que primeramente fue una colonia Que se independizó de la ciudad de Villeta De Villeta independiza Nueva Italia Así mismo Esta parroquia Desde su creación hasta la fecha Tuvo alguna modificación Todo lo que se observa es de la época No, en realidad Tuvo algunas modificaciones En 1958 Así como te comenté Se empezaron a construir Y luego fueron agrandando Así como estás viendo Así mismo quedó Gracias a las donaciones De los peligreses Que se acercaron A trabajar también Hablaba que en el inicio De la creación de la parroquia Habían Personas de diferentes nacionalidades Sí, sí Emigraron aquí en Nueva Italia En Paraguay Y luego fueron viniendo Calculo que en su mayoría Italiano Por eso se le llama Nueva Italia Sí, sí Alemanes Argentinos Así como italianos también Y otros países también Esta es la parroquia De la ciudad de Nueva Italia Que tiene un altar Muy Muy lindo a la vista Muy agradable Ver este altar ¿De qué año más o menos Es esta? Este se modificó El altar en sí La pintura Se modificó En el año 2023 Sí Es nuevito Sí, es nuevito La pintura sería Y la imagen de Jesús Tenemos allá El Cristo crucificado Eso estuvo anteriormente Y así como te comenté En el 2023 Se modificaron Se hizo algunos cambios Y tuvimos también Un nuevo sacerdote Que es justamente El Padre Yamil Rodríguez Hace un año Que está con nosotros El Padre Yamil Sí, sí Cada 15 de mayo Nosotros aquí en Nueva Italia Celebramos la fiesta patronal Inicia el 5 de mayo Y culmina el 15 de mayo El 5 de mayo Es la fiesta patronal De Nueva Italia El 5 inicia el novenario Y el 15 es la fiesta patronal O sea, tienen 10 días De jornada religiosa Y termina con la fiesta Es un novenario Un novenario Sí Cada día tenemos Misas También visitas De las comunidades Traen sus donativos Y presentan también Sus productos ¿De qué productos Estamos hablando? Y por ejemplo Productos así como Mandiocas Frutas Verduras De la agricultura De la agricultura De la zona Sí Le presentan al Santo patronal Que es San Isidro San Isidro Labrador Sí Así que para todos Los que quieran De repente Pasar a visitar La ciudad de Nueva Italia Su fiesta patronal El 15 de mayo Sí Y que arranca el 5 Con el novenario Y esta parroquia Es muy linda Y algo que me encantó El corredor Yere que tiene Sí Hermosa Vamos a pasar Al corredor Para mostrarle Que es Es un clásico Pero otra cosa Que se ve En muchísimas iglesias Y parroquias De todo el Paraguay Es la zona Del altillo Donde siempre está El coro Normalmente Normalmente Pero justamente Nosotros No utilizamos más Ese lugar Se utiliza Aquí en el costado Ese solamente Está como para Una decoración Más Pero en la época Se utilizaba Para Sí se utilizaba Para la parte Del coro Quiero mostrarle Este corredor Es espectacular Y es bastante grande El predio De la parroquia Es Muy grande Miren lo que es Este Corredor Acá podemos observar Este hermoso Corredor Y le podemos observar También a Yamila Ahí ¿Con quién Estás chateando Vos? Estoy Buscando Nuevos lugares Para visitar Ah Está buscando Nuevos lugares Bueno Queremos agradecerte Karina Por recibirnos En esta parroquia Y por supuesto Dejar la invitación Para que las personas Puedan venir A visitar La ciudad No de Italia Sí Y les esperamos Yo estoy A la mañana Hasta las 12 De la mañana Al mediodía Y pueden pasar A visitar Nuestro hermoso lugar La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad De Italia Ahora está Muy abierto Tenemos camino De Carapegua Y pueden pasar Y pueden pasar Cuando quieran No más El ingreso Y la salida De ambos lugares De ambos lados El acceso Es bastante Bastante ágil Está todo afaltado Ya señalizado Todo señalizado Todo señalizado Así es que Si quieren pasar Por la mañana Yo estoy Con mil gustos Le vamos a abrir El templo Y No sé Si de repente Quieren venir Por la tarde También tenemos Personas Que Hay personas Encargadas Encargadas Disfruta la magia De Coca-Cola Una y otra vez Con tu botella retornable Coca-Cola Magia de verdad Soy de hablar En Yopara Soy del Terererupa Menta y boldo Yemo Pirimba Menta, limón No y poporá Soy la costumbre clásica Tu necesidad Más básica Soy mi tierra Y mi raíz En fresco Fuego y anís Soy campesino Soy mi país Soy mi tierra Y mi raíz Soy campesino Soy mi país Soy campesino Más básica Volkswagen. En esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio. Tu propio refugio. Donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza. Para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. BuenoBank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital. Para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. BuenoBank, el banco digital de todos los paraguayos. ¡Qué lindo! ¡Qué linda la capillita! Es lo que nos va a preguntar. Tiene que sacar también allá el nombre. Y ahí sacó él. Vengan, les muestro dónde estamos. La última primera. Capilla Virgen Medalla Milagrosa. En la ciudad nueva de Italia. ¿Con quién voy a hablar acá? ¿Quién se va a presentar? ¿Quién es vos? Ella es la doctora Miriam. ¿Con la doctora? No sé con quién para lo que vas a hablar realmente. Pero vean, niñaña. Vean, niñaña. Está entero bien. Ven, niñaña, doctora. Estamos en un círculo tomando telegreso. Ahí. Eso. Bueno, si te presentaba a la gente. Venía hacia acá, por favor. Así, acá. Acá, este fondo. Pero... ¡Qué lindo! Hermoso. Este ya... Nosotros preparamos todo para recibirle a ustedes. Bueno, si te presentaba a la gente. Muy bien. Yo soy Miriam Mendoza, acá de la comunidad Itaibateí. Esta es una comunidad muy trabajadora, compuesta de muchos compueblanos que se dedican a mucho cultivo. En especial cañicultura, ¿verdad? Y soy la coordinadora general del elenco Medalla Milagrosa. Justamente, esta capilla es la que dio origen a nuestro elenco. Somos un elenco compuesto de 25 personas actualmente. Somos 12 parejas más nuestro director, que es el profesor Tomás Abel. Y bueno, esto es... Esta es nuestra casa y la casa de ustedes también. Bienvenidos sean. Y bueno, esperemos que esta estadía de ustedes no sea la primera ni la única, sino que sea también habitué de nuestra comunidad para que ustedes nos conozcan un poco más. Porque mucha gente no nos conoce, pero acá estamos siempre. Bienvenidos sean. Gracias por recibirnos y me imagino que vamos a hacer un baile, a mostrarle un poco a la gente. Por supuesto, por supuesto. Gracias, profe. ¿Ya está? ¿Sí? Ok. La rompo. ¿Bueno chicos? ¡Ya estamos! ¡Buena! ¡Y! ¡Sale! ¡Gracias! 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 Recorrer el país te hace ser testigo de nuestras costumbres, nuestra cultura y de Paraguay que avanza. Pero en ese avance constante está bueno también poder hacer una pausa para tomarnos un respiro, parar la pelota y llenarnos otra vez de energía. Porque eso más que una pausa es un impulso para salir de nuevo a la ruta y seguir avanzando. ¡Copetrol! ¡Vamos! Llegamos a la ciudad de Guarambaré. Vamos a mostrarte todo sobre su cultura, su historia, su iglesia y cosas que están espectaculares para que conozcas. ¡Vení! Mi querido bicho. ¿Cómo andamos? Bienvenido. Tranquilo pa. Bienvenido a Guarambaré. Gracias por recibirnos. Hace rato queríamos venir ya a Guarambaré. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Y ya estamos acá. Ahí está. Y ahora te digo muchísimas gracias. En nombre de la gente del pueblo de Guarambaré, en nombre de mi querido amigo, intendente municipal, también quería estar acá para saludarte. Pero en nombre de la Junta Municipal, como concejal, le decimos a Mamba Eishapá, muchísimas gracias por visitarnos. Un gusto. Un gusto. En nombre de la gente. Sí, yo soy Sergio Ortellado, concejal municipal de la ciudad de Guarambaré, gestor cultural y estamos trabajando acá con la gente para mejorar la condición de vida de nuestros conciudadanos. Así mismo, le tenemos a Emiliano R. Fernández en esta plaza que lleva su nombre, ¿verdad? Por supuesto. Uno de los máximos exponentes de la poesía es la música paraguaya, nació en Insunú Guarambaré, Emiliano R. Fernández. Y justamente te doy la bienvenida en el Paseo de los Ilustres. Y justamente el paseo fue en homenaje a grandes exponentes, a grandes guarambareños que dieron algo para que nuestra comunidad hoy día sea reconocida a nivel nacional e internacional. Y uno de ellos, como bien dijiste, Emiliano R. Fernández, que fue, como dijéramos, recién uno de los mayores exponentes de la poesía, de la cultura popular paraguaya. No hay un solo músico del país que no tenga al menos un tema de Emiliano R. Fernández en su repertorio. Así es que... Claro, como los famosos. Ya en una, Emiliano R. Emiliano R. nos falta y van dando el repertorio. Así es que muy contento, Emiliano. Para nosotros es un estandarte y como un homenaje también cuando éramos director de cultura ya por el año 2019. Instalamos un monumento, instalamos una estatua en su homenaje. Como también tenemos el monumento a Emiliano R. ya le hizo nubes donde él naciera. Entonces, él le da también la bienvenida siempre a la gente que viene a conocer Guarambaré. Una ciudad, si vamos a ir a las crónicas, Guarambaré lleva el nombre de uno de los caciques reconocidos, Pedro Guarambaré. Y ya en el año 1538 más Eño y Coaco Pueblo. Una reducción de indios allá en el norte. Ahora esa zona es la zona conocida como Concepción, Departamento de Constitución y otro, ¿verdad? La peculiaridad de Guarambaré, te cuento nomás, es que tenemos dos fundaciones. De hecho, en Nicaragua en la 2S ya nace y en el partido de nacimiento, pero siempre esa es la disyuntidad que muchas hacen. En 1538, Domingo Martínez Irala, época, Eño y Guarambaré, el pueblo de Guarambaré, hacia el norte. Primera fundación. Primera fundación. Ya tendríamos... 1538. 486 aproximadamente años ya tendría este... De hecho, tiene la ciudad de Guarambaré. Nosotros somos la tesitura de que esa primera fundación es la que tenemos que destacar también, ¿verdad? Sí. Entonces, los bandeirantes brasileros de Yacuñé, o atacar a pueblos indígenas, ¿verdad? Oye, trasladar y coger a donde lo que es hoy el pueblo, la ciudad de Guarambaré. Y otras comunidades como Ipané, Yaguarón y otros también que son reducciones indios. 1682. Es la segunda. 1682, 6 de mayo. Upea, Aurela, pero ya agarraba, ya como recordatorio, lo fetes acá, este año 342. Ya por todo la cálcula, pero como te digo... Se toma la segunda fecha. Se toma la segunda fecha tras un trabajo investigativo de tesis y de una reconocida con pueblana nuestra, pero estamos trabajando aún con varios gestores culturales, con varias personas en la comunidad para que podamos también, ya definitivamente a lo mejor, Yagueresco encuentra la primera porque imagínate, Guarambaré, una de las comunidades que está a punto de cumplir en años más, 500 años. Claro, totalmente. Entonces, un poco de lo que es la comunidad, la ciudad de Guarambaré, como te decía, el paseo de los Iluchas, ahí podemos ver varios detascados guarambareños que han hecho algo en algún aspecto de su vida a favor de la comunidad y a favor del pueblo paraguayo. Tenemos cosas muy interesantes en esta plaza, tenemos zona de wifi libre, por ejemplo. Sí. O puedes venir y hacer tu tarea en la plaza. Totalmente. Puedes conectarte, puedes utilizar como entretenimiento. Sí. De hecho, esto tenemos en todas las plazas públicas de la ciudad de Guarambaré un trabajo que hemos emprendido, bajo justamente el gobierno del actual intendente Oscar Cabrera. Nos da la bienvenida a la plaza Emiliano Re Fernández, la fuente Sagrada Familia, una obra hecha por justamente ya ha desaparecido Artista Plástico Amadeo Amado, conocidísimo Artista Plástico a nivel nacional e internacional, mucho tiempo por el Brasil, y él recreó esta fuente en homenaje a las familias paraguayas. Tenemos el Paseo de los Ilustres. Un mural muy lindo también allá. Tenemos en el mural, podemos observar el Tacuane, que justamente le invitamos al presidente de la Asociación Cultural Tacuane, que enseguida va a estar hablando contigo, que te va a hablar del festival, justamente, porque la ciudad de Guarambaré es reconocida por la gran cantidad de producción de caña de azúcar. Ahí lo llevo a Guarambaré como la ciudad del azúcar, por justamente la plantación de caña de la mayoría de los agricultores. Ahí vemos lo que es la iglesia antigua de la época, y esto estamos nosotros también invitando a la gente siempre a que venga a conocer la comunidad de Guarambaré. Tenemos mucho también por ofrecer en nuestra querida ciudad, mi querido Bicho. ¿Cuántos habitantes más o menos tiene la ciudad de Guarambaré? Próximamente 40 mil ya estamos, mi querido. Una comunidad muy grande. Estamos creciendo. Una ciudad muy grande. De aquel tiempo a esta parte, mucha gente que se viene a instalar en nuestra ciudad, y por supuesto estamos nosotros muy contentos porque estamos creciendo en todos los aspectos. Falta mucho por trabajar, falta mucho por hacer como en toda ciudad, pero estamos muy contentos porque la gente que viene en la ciudad de Guarambaré siempre se va contento por el trato de la comunidad, por la forma en que se les recibe, y por supuesto por la cantidad de actividades que tenemos en el año. Bicho acá, nosotros de enero a diciembre tenemos un montón de actividades. Agosto, Semana Emilia Noré, los festivales en homenaje a Emiliano, septiembre nuestros patronales, le invitamos a la gente por cierto, nuestra Santa Patrona de la Natividad de María. El 8 de septiembre hoy llegó el mando ala y día, y en la previa del 8 de septiembre tenemos un montón de actividades. Luego está San Miguel también, que tiene... 29 de septiembre. Tenemos como una segunda fiesta patronal prácticamente en Guarambaré, es único en el país. Dos fechas de fundación, dos fiestas patronales. A ver, mandé, la fiesta aquí es garantizada. La fiesta de Emiliano. Sí. Una de las ciudades que tiene mucho entretenimiento y mucha actividad durante todo el año. Bello Jarrín de Arendar, territorio Esmeralda. Ciudad del Azúcar y justamente la ciudad más folclórica del Paraguay. Me atrevo a decirlo porque conozco a un montón de gestores culturales, músicos, amigos que siempre vienen a Guarambaré y destacan justamente cómo se siente, cómo se vive la cultura, la tradición en la ciudad. Y bueno, por eso mencionaba patronales, porque en septiembre tenemos la expo acá, justamente tenemos en la esplanada de lo que es la plaza, hacemos cinco o seis noches de festival con los mejores grupos nacionales e internacionales. El año pasado justamente Ayia Alfonso estuvo acá con nosotros llenando la plaza y hoy día estamos también ya trabajando con el intendente y otras personas para volver a tener una fiesta patronal, como exigen los tiempos. En esa semana, el 7 de septiembre, víspera de la Santa Patrona, tenemos la tradicional galopa. Pea Ináceres, hay seis bichos a través de tu programa, Amba Eishapa, a Montbeuse, la gente, porque esta es una tradición, declarado este evento de interés municipal, departamental y nacional. La Secretaría Nacional de Cultura ha declarado como patrimonio cultural inmaterial de la República del Paraguay a la tradicional galopa. Amba, es la galopa. Pea Petey, promesa o ya poba el ciudadano, sea o no sea guarampareño, porque está o a otro lado ya veis. Sin problema. Oye, vestir el traje típico paraguayo, cuñangüera, con su tupoi y demás. Entonces, vienen a entregarle ese su agradecimiento por los favores recibidos, vienen a decirle gracias a tu pastel de Natalia María por la salud y por mil otras cosas que la gente le pidió. Y el 7 de septiembre, la gente, hoy día ya le denominamos primeramente desfile, porque más de 5 mil, 10 mil personas llenan el microcentro de Guarambaré, desfilan, vienen con su traje típico, se han sumado desde hace unos años la comunidad educativa, todas, niños, niñas, docentes, directores, ya han incrustado este folclore, esta tradición del pueblo guarampareño como parte de la malla curricular prácticamente de nuestras instituciones educativas. Se suman todas las autoridades de todas las instituciones y vienen, desfilan, eso es entre las 8 de la mañana, las 9, las 10 del 7 de septiembre siempre, y venimos acá a las 12 del mediodía puntualmente para la entonación del himno nacional. Una vez entonado el himno nacional paraguayo, las 12 del mediodía, ese 7, se realiza el tradicional vito de dinero, que es algo también que es propio de la comunidad de Guarambaré. Vamos a estar hablando también un poquitito de eso con una promesera. Con una promesera. Todos más que invitados a venir a disfrutar de la ciudad de Guarambaré y de todas sus actividades que tienen para todo el año. Totalmente. Yo te agradezco nuevamente. Gracias por la invitación. Y a la audiencia, le invitamos a la gente y que síganos en Bombaycha para un programa excelente. Así que muchísimas gracias. Un abrazo. 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 Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola. Magia de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Soy de hablar en Yopara Soy del Terererupa Menta y boldo, yemo, pirimba Menta, limón, no y poporá Soy la costumbre clásica Tu necesidad más básica Soy mi tierra y mi raíz En fresco, fuego y anís Soy campesino, soy mi país Soy mi tierra y mi raíz Soy campesino, soy mi país Soy maravillosa Soy maravillosa Soy maravillosa Llega Cuando los paraguayos nos preguntan, ¿cómo estás?, siempre respondemos, tranquilo. Pero en realidad, todos tenemos un sueño que no nos deja dormir. El de dejar de llamar a los inquilinos para decir, Todos nos pasamos la vida intentando poner un techo sobre nuestras cabezas. Un espacio en el mundo, en esta bendita tierra llamada Paraguay. Un lugar donde sentís que perteneces y que todo te pertenece. Un refugio, tu propio refugio, donde vuelva a encenderse la luz de la esperanza. Para que los paraguayos realmente podamos vivir tranquilos. BuenoBank te invita a construir tu Xerogapora con el crédito más simple, fácil y con trámite digital. Para que deje de ser un sueño y te despiertes siendo dueño. Y en menos de lo que canta un gallo, puedas decir Xerogapora. BuenoBank, el banco digital de todos los paraguayos. Bueno, en este momento estamos frente a la iglesia de la ciudad de Guarambaré. Que se llama Natividad de María. En honor del nacimiento de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Una de las fiestas más antiguas del cristianismo, proveniente del siglo IV. Entonces, una de las fiestas más antiguas dedicadas a nuestra madre. O si te presentas padre, ahí para toda la gente. Bueno, yo soy padre Marcos Virg, soy franciscano, conventual. Y estamos en un lugar también de los franciscanos. Porque Guarambaré es uno de los primeros pueblos formados por los franciscanos. Hablamos de reducciones franciscanas. Se habla que en Paraguay hay 52 pueblos de origen franciscano. Y Guarambaré, creo que ustedes van a investigar, es un pueblo que nació en el norte de Paraguay. Pero como consecuencia de las incursiones de los bandeirantes paulistas, tenía que mudarse a estos lados, 1682. Es uno de los pueblos más antiguos de Paraguay. Recién estábamos hablando con el padre de cómo se iniciaron muchas ciudades en Paraguay. Que el epicentro siempre era la iglesia y de ahí se construía absolutamente todo. Ahí me decía el padre, imagínate que la iglesia es más antigua que el mismo estado. No, la iglesia católica es más antigua que el estado de Paraguay. Por eso a veces nos preguntan por los documentos de la parroquia y de hecho no encontramos los principios. Porque esto se formó antes. Desde el inicio el pueblo está dedicado bajo amparo de la Virgen María. No hay una fecha exacta de cuándo se inicia esta iglesia actual. O iglesia, arranca como parroquia. Pero parroquia hablamos, esto es del siglo XVI. Claro. El pueblo es de 1538. Después tenemos la presencia de los franciscanos misioneros. Sí. Fray Luis Bolaños es 1580. Él participa también en el concilio de Lima, donde se aprueba el primer catecismo. También en Guaraníes. Entonces los franciscanos están bastante abiertos. O sea, es una cosa curiosa que donde estuvieron los franciscanos, en los pueblos, siempre mantuvieron el nombre, denominación del pueblo en idioma guaraní. También como guarámbare. Guarámbare, una de las traducciones es que es lugar de los pájaros del cielo. Así cuando vamos a transmitir y traducir. Y donde estuvieron siempre esta mezcla con el pueblo, acompañar con el pueblo, caminar con el pueblo, con la gente. Bueno, ahí está el significado, lo que conlleva el nombre de guarámbare, el lugar de los pájaros. Pájaros del cielo. Del cielo. Es una de las... Otros dicen que viene del cachique guarámbare, pero bueno, esto es, dejamos a los historiadores. Ellos van a estar hablándonos en detalle. ¿Podemos ingresar, padre, a la iglesia? Sí, podemos entrar. Esta iglesia es una iglesia nueva. Aquí tenemos escudo dedicado al presidente, símbolo de los franciscanos. Paz y bien, nuestro lema. Y estos son los signos tau, que es la cruz con la que San Francisco bendecía a sus frayes, fray León. Esto se queda como simbología. Entonces, vemos la mano, está sin ninguna ropa, es la mano de Jesús y la mano de San Francisco. Porque decimos que San Francisco es alter Cristus, otro Cristo que en su vida, en su época, prácticamente emitió, emitaba a Jesús tal como él vivía en el Evangelio. Entonces, era todo un disputa en aquel tiempo, porque la regla de los hermanos menores, como él escribió, es vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo al Papa y sus sucesoras. Y esta iglesia es una iglesia nueva. Es la tercera iglesia, dicen, en este lugar. Se construyó desde los años 50 y se inauguró y se bendijo el año 1969. 8 de septiembre, porque es nuestra fiesta patronal. Entonces, día dedicado a la Virgen María, nacimiento de la Virgen María. 8 de septiembre, la fiesta patronal de Guarán Baré. Sí, de Guarán Baré, siempre. Así es. Y aquí podemos ver, a la mano izquierda, es una iglesia, esta es la iglesia antigua. Ah, ahí se ve. ¿Podemos acercarnos? Sí, podemos acercarnos. Esta iglesia, es una iglesia antigua, es un cuadro pintado por un pintor, artista aquí de Guarán Baré, Amadeo Amado, que pintó según una imagen, una fotografía proveniente del año 1921, y que se encuentra en la historia de Uruguay, porque hay un fuerte vínculo entre Uruguay y Paraguay. Hace más o menos más que 20 años, vinieron una delegación de Uruguay, de Tacuarembó, precisamente detrás de las huellas de un soldado fiel del general Artigas, Ledesma, o Alcina. Dicen que es la misma persona que, durante el exilio de Artigas, aquí en Paraguay, él quedó a vivir aquí en Guarán Baré y, posteriormente, murió acá. Entonces, vinieron para recoger un poco, la tumba no encontramos, pero un puño de tierra de su héroe, precisamente aquí de Guarán Baré. Y, bueno, entonces, la iglesia antigua. Esta iglesia, precisamente, en el año 1953, cuando hacían unas modelaciones, algunas mejoras, en vista que está hecha de adobe, adobe son ladrillos grandes, así es, yo, de barro y paja, vino un temporal, dice que no muy fuerte, pero suficientemente, porque llovía, y se desplomó el techo. Entonces, como consecuencia de esto, se necesitaba esto, era un shock, aquí la gente vio, realmente se preocupó mucho lo que pudimos recordar, recoger algunos testimonios de aquel tiempo, y el pueblo se demolió todo, y en este lugar se construyó esta iglesia. De vuelta. Bajo, de vuelta. Una iglesia bastante, como ustedes ven, con una muy grande, muy amplia, muy linda estructura, y hay que subrayar que esto ocurrió de 1953 a 1969, entonces, en 15, 16 años, el año, cuando recordamos 50 años de la bendición de este templo y de inauguración oficial, entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que la gente recreó la forma esta como trabajaba, la famosa minga. Sí. Entonces, como venían de distintos lugares, como los varones, no solamente también mujeres, niños traían de la cantera aquí cercana, las piedras para construcción, mujeres cocinaban, y así trabajaban, traían ofrendas, todo un tema bastante interesante, para ser movido era. Mucha historia, y como decía recién el padre, nosotros estamos ya en la tercera versión, más o menos, de la iglesia. Sí, esta, sí, esta versión aquí, dentro de este lugar, que es Guarambara. Estamos con un proyecto de altar dedicado a la Virgen María, pero esto es un poco... Pero voy aquí para mirar la iglesia. Aquí tenemos en memoria que tanto se quiere al Papa Juan Pablo II en Paraguay. Sí. Entonces, tengo una imagen, recordando, porque veo que en la prensa siempre cuando viene el aniversario, he visto el Papa, siempre algún artículo aparece, y entonces está con la Virgen de Cácupe. Ahí está. Sí, él celebró cumpleaños siempre, hasta muchos videos hay como celebró cumpleaños, ustedes son de otra generación, pero era motivo, toda la gente comentó, para Paraguay salir, ir en medio de lluvia, estar practicando los días en el barro, cuando estuvieron la gente en Uguazú, y dicen, perdieron sus zapatos los que estuvieron, pasaron tanto tiempo en la lluvia, pero nadie se enfermó. Con Alimentos Guaraní, llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día, y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní, nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. El señor Juan Antonio cumple 100 años en estos días, acá en la ciudad de Guaraní, hay una serenata injustito, caímos nosotros. ¿No se cumple 100 años todos los días? Quiere ver si va a cumplir 100 años. ¿Vos sabés qué voy a cumplir? ¿Vos sabés qué voy a cumplir? Pero que ya no está a tu lado. Toto Morel es presidente de la Asociación de Museos Guaraní, director de cultura de la Asociación de Museos Guaraní. En la asociación le trae una pequeña serenata. ¿Qué tal, muchachos? Bájate, bájate. ¿Qué tal, yo? Mareco, bájate. Antonio. ¿A ver? ¿Quién va a hablar con nosotros? ¿Quién va a hablar con nosotros? ¿Quién va a hablar con nosotros? No, no, no. ¿Quién va a hablar con nosotros? A la izquierda. ¿Con Juan Antonio llegas? Juan Antonio Mareco. ¿Quién va a hablar con nosotros? ¿Qué tal, Juan Antonio? Sí, 5 y 5. ¿Eh, Pájate, por qué veo? Sí, 6 kilómetros. ¿100 años me cumplirás? ¿Hapena a mí? ¿De a conectar, veo? ¿De a conectar, veo? Ahí está una serenata para Juan Antonio que está cumpliendo 100 años Hola Antonio, yo soy una serenata de parte de la Asociación del Músico de Guadalmaré Mucha felicidad por tu cumpleaños Mucha felicidad Felicidades en este día que tu destino te brinda siempre felicidades que un cielo nervioso de dicha eterna alegre siempre tu corazón sea un milagro toda tu vida tu oriento de alas de realidad y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad Felicidad en este día que tu destino te brinda siempre felicidades que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón sea un milagro en toda tu vida gloria en tu hermoso de realidad y que tus sueños también reciban un tierno beso de felicidad gloria en tu hermoso de felicidad que los juntos te brinda que los juntos te brinda En tu vida, dichos son, que nos juntan felices. Gloripotare, 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 donde hará motores, gloripotare, gloripotare. Felicidades! ¡Qué regalita! Muy vale, me ando y se hace. Serri de atavio. Con volvido a la cebo, pero... y bueno ya le metí en que comer ya ya a Todos sabemos que por algo existen los clásicos. Lo bueno siempre vuelve a estar de moda y no hay mejor tendencia que una positiva para el planeta y para tu bolsillo. Destapa el sabor refrescante que ya conoces de Coca-Cola con las botellas retornables, pagando solo por el contenido. Disfruta la magia de Coca-Cola una y otra vez con tu botella retornable. Coca-Cola, magia de verdad. Hoy llegamos a la ciudad de San Roque González de Santa Cruz. Ya estamos con su intendente. Hola Bicho, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Por nada, así te presentamos a toda la gente. Buenas, ¿qué tal? Más que agradecido contigo Bicho por ser parte hoy de Baja y Chapa. Mostrando un poquito de lo que es nuestra ciudad, nuestro querido pueblo de San Roque González de Santa Cruz. Antes Tabapu. Tabapu se llamaba? Tabapu. Tabapu. ¿Y cuándo más o menos cambia el nombre a San Roque González de Santa Cruz? Y acá hay bastante historia. Para comenzar, Tabapu es la ciudad más antigua después de Asunción. Mira un poco. 486 años tenemos nosotros como ciudad de San Roque González. Ya prácticamente luego se cambia al ser santificado de San Roque como tal, ¿verdad? Ya hace poco tiempo realmente fue eso. Por eso es que hasta ahora mucha gente sigue conociéndola como Tabapu. Nosotros decimos ahora San Roque González Tabapu, que es Tabapu, que es Tabapu, primera ciudad, primera comunidad. De ahí viene... De ahí viene Tabapu. Tabapu. Acá tenemos un monumento muy importante y del otro lado tenemos la municipalidad que podemos mostrar. Estamos frente mismo a la municipalidad, sobre la ruta principal. Nos divide la ruta principal y ya está una hermosa plaza en esta esquina. El centro mismo de la ciudad. Y tenemos un monumento. Un monumento al soldado desconocido. Es un homenaje que se le hizo, ¿verdad? Al soldado que cayó en batalla durante la guerra del Chaco. Ya que muchos soldados quedaron allí, ¿verdad? Sin saber, sin poder ser identificados. Entonces, por eso, soldados desconocidos. De cierta manera, nombrándolos a todos, generalizando al soldado paraguayo que dio su vida por la patria. Y esta ciudad que tiene tantos años, ¿te encuentra con qué realidad? Y la realidad es que está muy, increíblemente, está muy abandonada por el gobierno central. Al decir gobierno central, generalizamos bastante. No solamente al Poder Ejecutivo, sino también a los ministerios mismos. Al Poder Judicial mismo. Nosotros solamente tenemos un juzgado, que es el juzgado de paz. Y nos falta realmente más acompañamiento. Está muy dejada. Imagínense, no estamos ni a 100 kilómetros de ciudad capital de Asunción. Y estamos prácticamente a medio correr. ¿Cuál es la fortaleza de esta ciudad tan histórica, tan antigua, podemos decir? Y si vamos a hablar de fortalezas, podemos hablar de fortalezas morales y también fortalezas materiales. Yo puedo decir como fortaleza moral que el San Roque Gonzaleño todavía tiene ese espíritu, esa fuerza, esa garra del paraguayo. Del paraguayo antes, voy a decir, porque muchas veces vemos nuestra selección, ¿verdad? Ay, qué puta, no le coge la garra ya. ¿Cuál es el paraguayo? El San Roque Gonzaleño todavía tiene eso y tiene todavía palabra. Si te dice esto, aquello, nosotros todavía cumplimos. Nuestra palabra empeñada vale todavía bastante. Y si vamos a hablar de fortalezas materiales, con lo que refiere también a esta fortaleza moral y espiritual, es su laboriosidad, es muy laboriosa. Son pequeños productores en gran mayoría. Y los que no tienen su pequeña producción, ya sea agrícola, disculpen, agrícola o de pequeños ganados, tienen su trabajo aquí en las industrias, que son pocas también las industrias, pero ayudan bastante al crecimiento de nuestro San Roque Gonzaleño. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con K.A.G.E. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con campesino. Bueno, contanos un poco, profe, cómo se desarrolla tu trabajo en la ciudad de San Roque. Bueno, el Conservatorio Municipal de Música es una escuela reconocida por el Ministerio de Educación. Estamos tres profesores. El director es el profesor Daniel Allende, el profesor de violín José Luis Rodríguez y quien les habla, Alexis Chaparro, profesor de guitarra y canta. Hay muchos jóvenes que están estudiando. Aproximadamente contamos con 40 alumnos. Súper bien. De todas las edades, no hay limitación en eso. ¿Y qué días los chicos van al conservatorio? Los días sábado, específicamente desde las 8 hasta las 11. Espectacular. ¿Vos tenés un grupo de música, me dijeron? Así mismo. El grupo Paul Cumbia. Paul Cumbia. Paul Cumbia. ¿Qué damos un poco? Es un grupo fundado hace aproximadamente 8 años. Ok. Tocamos de todos los estilos, como para llegarle también a todas las edades. Y hablando un poco de la música de la ciudad, ¿hay alguna música que reconozca la ciudad de San Roque? Así mismo. La música de Chinita Montiel, bien dicho. Y los indios, Ami Roque González. Este vamos a escuchar ahora, para que ya ponen bien de micrófono. Para que salga bien. Aquí. Ahí. Ahí va. Ahí va. Dice más o menos así. Pueblito querido, jardín de mi tierra, cuna de mi amor, me diste la flor más linda de ti, que tanto amo yo. Pueblecito mío, me diste la dicha de un gran amor, por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón. Juntito los dos fuimos al ser, a mamá y no que no y po oja, a jetano, a jetano, y ju, cuáreme, pero yo javi, juntito los dos fuimos al moñe, el agua bebida y su boca en flor. No sé qué pasó, más la quiero yo, y me cautivo por siempre mi amor. En la lejanía, yo vivo soñando con mi Paraguay, su luna plateada, la brisa nomada del cerro Acay, roque de mi ensueño, que guarda el encanto del lago el poá, yo quiero morir, ahora sadotis se baile porá. Juntito los dos fuimos al esenu, a mamá y no que no y po oja, a jetano, a jetano, y ju, cuáreme, pero yo javi, juntito los dos fuimos al moñe, el agua bebida y su boca en flor. No sé qué pasó, más la quiero yo, y me cautivo por siempre mi amor. Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella, mientras voy badando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espinales, déjanos tus dones, no pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre te enseña y un mono piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del río viejo, Llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.